Buenos días y bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy continuamos con nuestra serie de vídeos sobre las batallas más importantes del Imperio Romano y concretamente vamos a ver la victoria de Escipión el africano sobre Aníbal en la llamada batalla de Zama que supuso la derrota cartaginesa en la segunda guerra púnica. Esta será sin duda la venganza romana por todas las derrotas que Aníbal les infligió en suelo itálico como por ejemplo en la batalla de Canas que también analizamos en este canal recientemente y que os dejo en la descripción por si no habéis visto. Así que planteado esto comencemos por el principio para lo cual hagamos una pequeña recopilación. Tras la primera guerra púnica finalizada en el año 241 antes de Cristo Cartago había tenido que ceder Sicilia, Cerdeña y Córcega a los romanos y además pagarles un tributo anual muy elevado. Esto les llevó a los cartagineses a tener que buscar nuevas vías de expansión para mejorar su situación económica que les llevó hasta la península ibérica. Poco a poco se fueron abriendo paso por todo el sur y el este peninsular aumentando considerablemente sus recursos y sus riquezas disponibles. Esto hizo saltar todas las alarmas en Roma y al final debido a un conflicto entre Cartago y un aliado romano en la península ibérica la segunda guerra púnica estalló. Fue en ese momento en el que Aníbal se apresuró y puso rumbo hasta la península itálica con su ejército para llevarles la guerra hasta las mismas puertas de Roma. Fue aquí donde se produjeron multitud de batallas en las que los romanos fueron ampliamente derrotados siendo una de las últimas la batalla de Canas en el año 216 antes de Cristo. Debido a la incapacidad romana para vencer a los cartagineses en su propio suelo iniciaron una invasión sobre Hispania dejando ahora a Aníbal aislado en la propia Italia. Poco a poco el cipión se fue abriendo paso por la península ibérica y fue derrotando a todos los ejércitos cartagineses hasta que finalmente tomó su capital en el año 209 siendo esta la famosa Cartagonova y fue entonces una vez expulsados los cartagineses de Hispania cuando el cipión se dirigió directamente hacia el norte de África yendo a por Cartago. Fue en ese momento en el que Aníbal que llevaba unos 15 años combatiendo un solo itálico tuvo que retirarse definitivamente y volver a su padria para defenderla. Así que tras un breve periodo en el que ambos ejércitos terminaron de reforzarse tanto con mercenarios como con la ayuda de sus aliados, para el año 202 a.C. la batalla definitiva tuvo lugar en las llanuras de Zama. Para ver la composición de ambos ejércitos vayámonos al Rome Total War en el que podremos mostrarlo a la perfección. En primer lugar el ejército romano estaba compuesto por aproximadamente 30.000 soldados de infantería y 6.500 jinetes dispuestos de la siguiente forma. En el centro romano estaba ubicada la infantería estando dividida en tres grandes líneas. La primera estaba compuesta por los astatis, la segunda por los denominados princeps y por último la tercera la componían los triarios. A estos bloques también hay que añadirle otro grupo formado por infantería ligera auxiliar principalmente para lanzar proyectiles. Esta formación como vemos estaba organizada de tal forma que habían pasillos entre los distintos bloques permitiéndoles de esta manera tener una mayor movilidad y una mejor defensa contra los elefantes como veremos a continuación. Por último en el flanco derecho estaban unos 4.000 jinetes númidas y en el flanco izquierdo unos 2.500 jinetes romanos. Por otro lado el ejército cartaginés estaba compuesto por unos 35.000 soldados de infantería siendo estos ligeramente superiores en número a los romanos pero por contrapartida contaban con unos 5.000 jinetes estando en inferioridad en este cuerpo con respecto a los jinetes del ejército romano. Por último los cartagineses disponían de 80 elefantes de guerra siendo esta la mayor concentración que habían hecho en toda su historia. La caballería cartaginesa estaba ubicada en los flancos siendo de 2.500 en cada lado. Los elefantes sin embargo estaban en vanguardia listos para cargar frontalmente contra los romanos mientras que la infantería estaba formada en tres líneas. La primera de ellas estaba compuesta por unos 12.000 mercenarios, la segunda por 10.000 ciudadanos cartagineses incorporados al ejército y que iban a defender su tierra por primera vez a lo que hay que sumarles una legión de 4.000 griegos enviados directamente por Filipo V de Macedonia que habían sido enviados en ayuda a Cartago. Y por último en la tercera línea Aníbal contaba con unos 18.000 soldados veteranos siendo estos su cuerpo de combate más potente. La batalla comenzó con una carga por parte de los elefantes sobre el ejército romano pero los romanos totalmente preparados para esto hicieron todo tipo de acciones para hacer entrar en pánico a estos animales. Desde reflejar la luz del sol con metales sobre los ojos de los elefantes hasta hacer sonar grandes trompetas para generar el mayor ruido posible y dispararles con fuego. Finalmente consiguieron que la mayor parte de ellos se diese media vuelta y entrasen en pánico cargando directamente contra sus propias líneas y los pocos que consiguieron colarse en la formación romana apenas tuvieron efecto ya que tenían sus pasillos abiertos para dicho fin. Mientras esto se producía, la caballería romana atacó a la caballería cartaginesa que debido a su superioridad se impuso finalmente hasta hacer huir a la caballería de Aníbal. A esto le siguió el choque entre ambas infanterías pero poco a poco se veía que era nuevamente la infantería romana quien se imponía. Aníbal ordenó ahora a su segunda línea que impidiera que el grupo de mercenarios se retirase, llegando incluso a matarlos a ellos mismos en caso de retirada. Les obligó por tanto a que se replegasen y se posicionaron a los flancos, siendo ahora el grupo de ciudadanos junto con los griegos el nuevo centro de vanguardia. Al posicionarse ahora los mercenarios en los flancos, la línea de batalla aumentó bastante, con lo que se pretendía que el ejército romano, al igual que hizo Encarnas, siguiera avanzando únicamente por el centro y quedase completamente rodeado. Pero el cipión, que tenía la lección bien aprendida, no cayó en la trampa y lo que hizo es colocar a su segunda línea en los flancos igualando a la línea cartaginesa. Así que de nuevo era el ejército romano quien seguía avanzando y al cartaginés el que retrocedía, por lo que una vez más ordenó a la tercera línea avanzar y en este lugar a sus veteranos ocupar el centro, mientras que las tropas que ya estaban luchando se dirigían ahora hacia los flancos, lo que de nuevo aumentaba la longitud de la línea del campo de batalla. Escipión se volvió a comportar como un espejo e igualó el movimiento con su tercer bloque de triarios, hasta que la batalla se convirtió en dos grandes líneas de ejércitos enfrentados entre sí, sin que ninguno pudiese flanquear al otro. Estando ahora los mejores soldados de Aníbal combatiendo en el centro, fueron ellos los que comenzaron a imponerse, pero por desgracia para los cartagineses era ya demasiado tarde, pues la caballería romana volvía ahora de su persecución y atacaron a la formación cartaginesa por la retaguardia, haciendo que el escrito de Aníbal colapsara por completo. Las bajas cartaginesas se cifran en casi la totalidad del ejército entre muertos, heridos y prisioneros, mientras que para los romanos se calculan unos 1500 muertos y 4000 heridos, aunque seguramente fueron bastantes más. Tras esta derrota total de Cartago, la Segunda Guerra Púnica terminó con de nuevo otra victoria para los romanos. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero sinceramente que os haya sido de gran interés y la verdad que esta batalla es parecida a la de Canas, pero eso sí, corrigiendo en este caso todos los errores que en su día cometieron los romanos y como os he comentado al principio, os invito a que la veáis de nuevo, ya que son auténticas obras maestras. Os recuerdo por último que tenemos múltiples redes sociales a vuestra disposición, como Instagram, Facebook e incluso un grupo de Telegram al que os podéis unir para estar informados de todas las notificaciones. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.